que rematan a los españoles. Ha muerto muchísima gente por la pandemia y la factura de la luz está matando silenciosamente a muchas personas y empresas. Hay infinidad de negocios que lo hemos pasado muy mal, muy mal durante año y medio, y que esto es un dolor y una muerte silenciosa. Hemos de recordar que la luz vale un 253% más que el mismo día del año pasado, que estamos a 188 euros el megakilovatio y el año pasado, en este mismo día, estaba a 47,11. Eso es literalmente insoportable. Ayer en Inglaterra estaban a 441 euros. Y hay un refrán muy español que dice que cuando las barbas de tu vecino veas... Telar. Póngalas tuyas a remojar. Porque ya ha dicho la ministra que va a seguir subiendo la factura de la luz hasta marzo. Ni más ni menos. En diciembre del año 2017 subió la luz un 8% y se pidió la dimisión de, en aquel momento, Mariano Rajoy. Podemos pedía un minuto de silencio por los pobres energéticos. Lo hizo Pablo Iglesias en el Congreso. Pablo Iglesias, concretamente. Y yo me pregunto dónde está ahora Podemos, que no les he escuchado decir absolutamente nada durante estos dos o tres meses que el precio de la luz está siendo escandaloso y al gobierno, evidentemente, tampoco. Una de las medidas que se han tomado es que le van a quitar los beneficios a las eléctricas. ¿Alguien tiene alguna duda que esos beneficios que se le van a quitar a las eléctricas lo va a terminar pagando el consumidor? Va a pasar como la banca, que al final te van a terminar subiendo las comisiones para poder sufragar lo que supuestamente les están recortando por otros lados. Y se hace muy fácilmente. Una tarjeta Visa...